El Fútbol Ni pies ni manos, te digo, estoy en la mitad de la temporada Y se nota, ¿no? Sí, estoy un poco duro Dos o tres partidos más que me ven Se nota que estás haciendo terapia Porque no regulaste la pelota por arriba nunca ¿Viste? Muy bien, buen señor No me peleé con nadie Estoy bien En eso estoy bien, me falta el futbolístico Segundo acto Y a la cancha, recordamos Gana nuestro team Si gana, hay equipo 6 a 5 Sobre el San Lorenzo de la 82 Aquel equipo de Yudica Que ascendió a la primera división Comenzamos Tocando, sí señores Upa, se equivoca Juan Martín La pelota para el Chapo Le Marasco Que probaba de zurda, tenía pase Con Yudica ahí a su izquierda Pero no terminó eligiendo bien Y se viene, uh, otro error más La cancha nos está complicando Pero rapidito recupera el Turco Bellizzi A ver qué hace El tanque Rinaldi no comenzó bien pisado El complemento Pero ya va a mejorar No, ni con el juez perrotas Yudica, claro No sale ni Olvidaste Además Es el que maneja todos los hilos Así que no le pueden decir nada Atentos Wiverkovic Juega para la izquierda Y Pero cómo Se tiene fe después del gol Pablito La médica está yendo para adelante Como un toro Ahí está Pimba Le metió el derechazo Y muy bien Omar Por ser, hay que decirlo Sobre su derecha Me parece que es el lado preferido Viste que los arqueros tienen un lado Donde se tira Omar Es su derecha Uy, mirá qué linda jugada había hecho Bellizzi Pero la termina perdiendo Y a salir del fondo A ver, Yudica Tic Para adentro Nunca Qué raro Que se equivoque él en eso Y Por arriba del travesaño Rinaldi No llegó el séptimo Pero estamos cerca Estamos ahí No le pudo entrar bien el tanque Juntate Chapu 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 Juntate Juntate más con Rubén Dale Si no te tiene que tirar pelotazo Pero Madelon Ya se puso el buzo de técnico Atentos Porque viene El turco Bellizzi Que busca para un lado Para el otro Maga Qué golazo hizo el turco Muy bien Muy buenos amagues Y el derechazo A la izquierda Viste, te dije La derecha El lado marcito A la izquierda No le va bien A ver Ahí está Ven Es el estilo Tajada de momia De titanes en el ritmo Y los brazos Sí Chapu Y Marasco Por izquierda Desborda bien Y el que atenaza Es el gato agrófalo En su segunda buena intervención Recordamos aquella tajada Del final del primer tiempo Le vino muy bien Se nota ya en la seguridad A ver Pableto la médica Abre para Rodríguez De primera Para Bellicia Y equipo Ahora, ahora, ahora Decía ¿Quién decía? Ah, el cabezón Solitos por derecha La baja bien de pecho ¿Con qué prestancia? Toca para la médica ¿Qué? Define Con su pelota caracol Que entró despacito Pero Mar no se pudo tirar Sobre la derecha Muy bien Raro porque es su lado preferido Lo venimos diciendo Ya reiterado a veces A ver Se le meta ahí abajo Ocho a cinco Y equipo Se despega en el marcador Atentos Vale Los aplausos Para el piojo Yudica Que sale de la cancha Vuelve el negro Quinteros Y atentos Porque el que sorprende Es Marasco Buena Uno, dos Pasa en el camino Pelota al medio Solo Darín Suá Sí señores Adentro Y es el ocho Y es el ocho a seis Risas detrás del arco Y San Lorenzo Que se pone cerquita Tan solo a dos Fue muy buena La del Chapolin Marasco Y ahí está El derechazo de Rubén Atroden Se pone a dos Nomás San Lorenzo Y atentos Porque puede haber reacción Marasco es importante Se nota De mitad de cancha Para adelante Buena jugada Con Quinteros Y sí señores Ocho a siete Atenti Se me están durmiendo Los muchachos Ahí está Ves Algunos con brazos Se enjarra Me parece que el cansancio La cancha Está todo jugando En este momento Linda definición De Marasco Siete ocho El partido Ojo que el turco Se va al piso Me parece que no fue full Lo salvó Ahí está Toca rapidito Pim Del turco Y sí señores Es gol De ahí equipo Es un partido Con arqueros ausentes Porque Muchos goles Ya el score Está bastante alto Y falta un ratito Del segundo tiempo Cambio Piojo Dale Rubén Dale Rubén Estamos bien Vamos Ricardo Apoyá ¿Cómo estás Ricardo? Ey ¿Querés cambiar? Parece que la respuesta Fue un no Porque Se quedó con las ganas Leonardo Kahn Mientras El turco Bellisi Se junta ahí por el medio La pelota para Martín Por derecha Mano, mano Fue de Caño Fue de Caño Fue de Caño Nadie me responde acá Diez a siete Hay equipo arriba Y Omar Sita sufrió Otro gol más Vemos que piso Cancha Ahora se le da nomás A Leonardo Madelón Y atentos a la repe A ver si podemos ver Si fue Caño O no Ah, sí, 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 sí Todo Caño Todo Caño Todo Caño En más que dirían Todo Red Acá fue todo Caño Diez siete Para nuestro team Y salimos más del fondo Otra vez El gato Se le ha regalado Marasco Menos mal que salvo Justito Uy, no Estamos complicados ¿Qué nos pasa? ¿Quién se equivocó al final? ¿Widiver Kovic? Y el gato Garof Acá me dicen todo Se saludan entre ellos Y bueno Mala leche viejo ¿Qué va a ser? Estamos complicaditos En el fondo Saliendo mal Ya regalamos un par de goles Así Diez ocho Lo encuentro Volvemos a la diferencia De dos Turco Juan Martín pide el cambio Sale el Turco Bellisi Con Un andar Cancino Y atentos Porque se viene la pelota Al área Uy, lo que lejos Tope y Sara ¿Qué pide? ¿Mano? ¿Mano de quién? ¿Mano de Roderick? Bueno, bueno No griten tanto Viejo A ver Vamos a sacarnos las dudas Con esta RP Ah no De Berkovich Sí, sí Manito clara Manito clara Ay, mi amigo Guidi Apuntale al pecho Gringo Apuntale al pecho Le dicen A ver ¿Quién va a patear El tiro libre? Gringo Apuntale al pecho Y va a ser No Lo jugaron rapidito Menos mal Que estaba atento El gato Bien Tirándose al peso Sale rápido Se viene la contra de Martín A ver Dos contra dos Mano a mano ¿Tiene paz a la izquierda? Prueba con el derechazo Sí, señores Adentro Y 12-8 No, 11-8 Ya estoy perdido Chicos Es que estoy variado Tantos goles Me ponen loco A ver Buena pegada Como el de Ariel En el primer tiempo Con los tres dedos ahí Y la vista De Omarcito Que en este caso Hay que decirlo Les obliga No tenía mucho que hacer Rapidito sale Salos En busca del descuento Con Marasco Con Madelon Bien Por el gato A ver si lo aprieta ahora A Rubén Que quedó de espaldas Otra vez Madelon Y bien Por el gato Otra vez Doble atajada Sí, ahí Guido 13-8 ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Tantantantan! No, no, no lo digo No lo digo Me dice que no lo diga Así que no lo digo Pero 13-8 Un homenaje a Walter Nelson Un amigo de la casa Ahí está La definición de Martín 13-8 Lo encuentro Marasco Taquito Empiezan a tocar Lo hizo Insúa ¡Uy! De lujo esta jugada Y mira como definen Bien por el gato Saca justito Bien gato El reconocimiento Para Garofalo Que claramente Se recuperó Después de un flojo Primer tiempo Mientras Vale la pena ver Otra vez la jugada De San Lorenzo Que era muy buena Y ahí está el gato Con una de volei Prácticamente no Me hace acordar A Weber A Milikovic En la época No estoy diciendo Guayas cosas Pero bueno Es así ¡Ay! Equipo vuelve a tener La pelota Lindo lujazo de Martín Para Juan Martín Para el tanque Rinaldi Que encara Mira, piensa Toca para la médica Que está del andado Se manda por delito ¡Ay Omarcito! ¿Qué más puedo decir? Ya no sé ¡Ven Omar! La primera que toca La primera que toca Se tapan la cara En el banco Y sí Parece como que Está embadurnado En óleo ¿No? Le pusieron un bronceador Algo Se le escapan todas A Omarcito Y atentos Porque enseguida Llega la respuesta De Madelon 14-9 5 goles De diferencia ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? No, no lo digo Me dicen que no Me cagan a pedo Cuando lo quiero así No me dejan Bueno Ahí está Pablito Después los matamos A los arqueros Pero mirá lo que hizo Juan Martín Ay Dios Qué partido ¿Eh? Uy qué No me djan No me djan